El director del Instituto Departamental de Salud, Carlos Martínez, confirmó que ya se comenzó a trazar el esquema para hacer el seguimiento a lo que tiene proyectado el Gobierno Nacional para adelantar el proceso de vacunación contra el COVID-19. En el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, revisando el proceso de alistamiento, evaluando la respuesta que tiene el equipo PAI de esta institución y de regreso a la ciudad de Cúcuta estaremos en la S noroccidental de Ábrego, también evaluando el proceso que tiene la S como parte del alistamiento al proceso de vacunación contra el COVID-19 que iniciamos el próximo mes de febrero. Entre tanto, el director del Laboratorio Clínico del Hospital Erasmo Meos anunció que ya cuenta con el servicio de toma de pruebas de antígeno y anticuerpos relacionadas con el COVID-19 para usuarios externos de la institución. Ya tenemos disponibles las pruebas rápidas no moleculares de antígeno y anticuerpos para COVID. La prueba de antígeno para COVID es tomada por hisopado nasofarigio. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Tiempo de entrega de resultados dos horas después de haber tomado la muestra. La prueba para anticuerpos de COVID es tomada por muestra de sangre. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 6 y media a 9 de la mañana. También el tiempo de entrega de resultados es dos horas después. De otra parte, las autoridades de la salud reportaron que se viene recuperando la capacidad de respuesta de las unidades de cuidados intensivos en las redes pública y privada, y confirmaron una importante disminución de la mortalidad en Norte de Santander.